Hola Ambrosio, ¿quieres un poco? Hey, ¿qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en GTA V Online. Esta vez vamos a hacer la revancha que Exo me pidió en el anterior vídeo, sabéis que hicimos una carrerita un poco loca, un poco guarrilla, hay que decirlo. Y esta vez vamos a hacer la revancha, espero que os guste, ya sabéis que si os gusta le tenéis que dar a like y así subiremos más locuras y chorradas en GTA V que sabemos que os suele gustar bastante y a nosotros más todavía la verdad es que a mí me encanta jugarlo y nada chicos, os dejo con el vídeo besitos. Y ahora si no te importa me puedes llevar a la a la peluquería. Hombre sí, por poder te puedo llevar, pero es tu coche Ya, pero llévame, llévame. Vale o sea, como voy con estas pintas ya soy el chofer ¿no? Sí, sí, lléveme ¿Me lo marcas tú entonces? Sí, sí yo lo marco. Vale, voy a marcar, a ver, voy a poner la cámara en primera persona. A ver, hay una peluquería hora MMMM Ariel, Divos, este coche es una basura Eh, que mi coche mola un montón Este coche mierda A ver, te estoy viendo conducir. Hostia, tengo una foto aquí Momomomomom ¡Mira, mira! Momomomomom Tengo una foto con... ¡Qué ridículo es eso tío! Espera que no giro ¡Ay! ¡Espera! ¿Qué ha pasado? Es que no me gusta. Cuidado con el árbol Eh, ¿puedo hacer un selfie aquí dentro? Hombre, sí, por poder No me deja hacer selfie aquí dentro Pues bueno, no entiendo por qué No, no te deja, joder, molaría mogollán Hacer un selfie dentro, eh Mira, mira, mira ¡Quita! Pareces un payaso con esa ropa Que no te metas con mi ropa, eh, te digo Mira como parque Mira Ala, ya estoy A ver, ¿dónde está la peluquería? Que no la veo Ahí, dentro Esto es una peluquería Ah, pero que aquí me... Que aquí está Ambrosio Vale Ambrosio Es que esperaba que estuviera la otra La... Hola Mi amiga, la... La Jenny Oye, pero ¿cómo que está ocupado? Te pones tú a hacer que antes Pero que me ha quitado el sitio Mira, mira qué postura ha puesto el tío Mira, tío, ya te vale O sea, hello Ambrosio, ¿qué te está haciendo Ambrosio? Cuidado que tiene una pluma que flipas, eh Ey, ¿por qué me está...? Que me afeita el pecho, ¿qué dices? ¿Qué te ha afeita el pecho? ¿Qué me estás contando? Te lo juro que me puede afeitar el pecho ¿Qué haces? No le pongas eso a Ambrosio, por favor, venimos Hola, Ambrosio, ¿quieres un poco? Vale, Ambrosio, creo que ya... Es hora de que... Es hora de que me peles No sé qué me voy a hacer Quiero que me arreglen la cara un poco ¿Me puedes maquillar o hacer algo? Sí, sí, por favor, que te arregle un poco la cara Por favor, ¿cómo me puede arreglar la cara? Que mira cómo estoy A ver, maquillaje Eso es genética ya Rubor Ay... No, pero, pero, espérate Qué guarra Pero si luego me voy a poner la... ¿Qué coño haces? Espérate Con el pijama ese queda... Queda aniquelao, chaval Pero qué cerdo eres, tío Pero vamos a ver Esto es lo que pone Se me ha puesto delante Ambrosio y no te veo Ahora Sí, sí, ahora está toqueteándote ahí Sí, sí, se me ha puesto ahí la mandanga y delante A ver... A ver... No sé, no sé No me gusta mucho Pero no me arreglan la cara Yo pensaba que me arreglarían la cara Pero si tienes cara de muerta, le divos Es que sos genética ya Me cambio el peinado Nada, que el peinado que llevo es el mejor No puedo hacer nada Y la cara no me la arregla Que ya lo he pagado Que no me lo cobres, cabrón Pero si ese peino ya lo llevaba Mira qué maricuchili, tío Cómo se pone las manos Maricuchipelo Maricuchipelo No me arreglan la cara Así que me piro Pero vamos a ver, le divos Es que eres fea Es que... ¿Cómo que soy fea? Pero bueno Tu personaje es feo Tú no Tu personaje es un orgo Pero qué feo Pero si es guapísimo A ver, le divos ¿Pero qué haces así pintada, por favor? Que me he puesto de elfa Pero si pareces un tío A ver, espérate ¿Cómo que un tío? ¿Qué dices? ¡Ah, que me estás tocando la teta! ¿Qué has hecho? A ver, le divos Espera, no te muevas ¿Qué espera? Pero quédate mirando ¿Qué haces? A ver, espérate Ya está, ya está Ya me quedo así Espérate Dios, qué cosa fea No lo entiendes Pero tío, que no soy fea ¿Cómo me dices eso? A ver, tu personaje es difícil de ver, le divos A ver, cuál es ese Hasta el fondo, ¿verdad? No los... ¡Ah, no! Ese es otro Ese es otro Es el mismo, pero más chetao Pero yo no lo tengo ese Sí, dale muchas veces a los dos joysticks Pero es hasta el fondo, ¿no? A mí me... Sí, sí Te cogí Mira, mira, mira Ah, te cogí Ya sé por qué se llama así Porque lo tengo en español latino Te cogí, no más Mira, mira ¡Ah! ¡Muy tío, qué grande! ¡Muela! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Espera, a ver si lo puedo hacer otra vez Pero le divos Es que se des... Se des... Vamos, se desmorona Que me desmonto, tío Mira, mira Mira, mira Tienes menos textura que un Playmobil Le dimos Venga, a chuparla Ambrosio Ambrosio Hasta luego Bueno, vámonos ¿Tú te vas a comprar una careta o algo? ¿Qué me estás insinuando? ¿Que soy feo o qué? Que no, hombre Es por si quieres ir como yo Llévame Sí, sí ¿Dónde vas? Es que este coche me mola más Pero vamos a dejar mi coche ahí abandonado Sí ¿Quién te lo va a robar? ¿Qué me estás obligando a poner una máscara, no? ¿Dónde estás? Sí, ponte una máscara de algo ¿Pero dónde están las máscaras? Yo no veo máscaras ¿Cómo que no hay? Que sí Yo veo gorros Hay máscaras de animales, mira ¿Pero dónde? Como el Face Geek Pues aquí, donde estoy yo Sombreros de la corta Fedoras ¿Qué es? ¿Qué es Fedoras? Sombrero de vaquero Mira, animales Pero, ¿cómo se llama la opción? Pues se llama Tú entras Presiona para ver las máscaras Animales ¿Máscaras? Es que yo no tengo máscaras Escucha, ven aquí Que estás en los sombreros Que estás en el sitio Pero, ¿y dónde tengo que ir? ¡Ah! ¡Aquí delante! Me cacho y salgo más salada, Lady Boss A ver Acho pijo Entonces esta ¡Ah! ¡Esa es la galleta esa! ¿Cómo se llama la galleta esa? De jengibre De jengibre, es verdad, que guay ¿De qué feo soy? Me entra hambre y todo Venga, come la careta, Lady Boss ¡Cómeme la galleta! ¡Eh! ¡No me pegues! Era bromis Primera persona pega a la risa ¡Para, porra, porra! ¡Para, porra! ¡Para, porra! Mira cómo te escribe ¡Eh! 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 ¿Qué haces? No lo sé ¡Ja, ja, ja! Eres como un toro Mira, mira, mira ¿Y si te hago así? ¡Ah! ¡Que no veo, que no veo! ¡Claro! ¿Cómo vas a ver? ¡Que me matas, que me matas! ¡Ah! ¿Qué va a ir a bromis? Hostia, no veo nada, tío No sé qué estoy haciendo Es muy rara la primera persona de este juego, eh Entonces vamos a hacer la revancha, ¿no? La revancha La requetebancha La requetealancha Vale, pues... A ver, ¿qué motos hay aquí? La Sánchez ¿Cómo que la Sánchez? ¿La Sánchez? Sánchez La Sánchez Vale ¿Qué Sánchez tendrás de escoger? Ay, pero ya está en uso La roja me cogeré ¡Uf! Yo me la cojo Es que a mí me gusta mucho en azul Yo me la cojo Vale, yo la agarro Es que me mola, tío Es que yo me la cojo solo, punto Yo me la cojo, punto Suena un poco Ya sabes ¿Qué pasa? A lo mejor, sí ¿Qué sabes tú, Redi Boss? Bueno, yo me pillo esta, la rojita ¡Wow, chaval! Te voy a reventar ¡Wow, wow, wow! ¿Esta que es por el monte o qué? No lo sé Te voy a ganar también, ¿no sabes? Sí, claro Antes fue porque estaba mirando para atrás Y me pasaste ahí de estrangis O sea, Redi Boss Hombre, pues no mires para atrás En las motos no se mira para atrás Pero si es que te quería zurrar Mira, ¿ves? Yo te quiero zurrar Hostia, ahora que por el monte, ¿eh? ¿What? Mira aquí, le dimos ¡Hostia, tú! Madre mía Aquí no vamos a tener tiempo para zurrarnos, ¿eh? Que no Verás tú ¡Eh! Pero ¿cómo me pasas tan rápido? Porque soy una máquina Soy una máquina ¿Una máquina? ¿De qué? ¿De hacer fotocopias? De mucha... De qué graciosa es la niña ¡No! Me ha hostiao Me he caído encima de una tienda de campaña Pero como me pones esta carrera Pero esto no vale Pero con lo que mola, chaval Tío, me pones estas carreras Que me ponen de los nervios Que no hago más que caerme Pero tú no eres motera Pero yo soy de velocidad No de esto De las cabras Bueno, pues ni velocidad ni leches Las motos y las motos De cabras no Yo de velocidad Yo de cabras, ¿ves? No puedo Sí, ya te veo Bueno, a mí me gusta de todo, la verdad ¡Oh! Madre mía Así no te pillo en la vida ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¡Uh! Mira, palitroques y todo Y te los comes todo, ¿no? Sí, pues mira Unos cuantos me he comido ¡Hala, hala, hala! ¡Qué frenada aquí, ¿no? A ver dónde estás Espera que me subo al monte Estoy detrás de ti ¡Me subo al monte! ¡Ah, coño! Y yo mirando por si venías por allá abajo ¡Lol! Que no, que estoy aquí Cuidado, no te caiga Ya, ya te he visto ¡Mam, mam, mam! Mira, mira, mira ¡Maldito espalda! Que me caigo, quita Buah, bella skin que tengo, chaval Pero hasta dónde quiere que subamos esto, tío O sea, arriba de la montaña será Arriba y luego bajar otra vez No, eso yo no lo sé Ay, madre mía Pero si mola que te cagas, Energy Pero, pero ¿por qué me metiste aquí? ¿Qué clase de revancha es esta? ¡Ah, leíos! Tú lo que quieres es que me despeñe ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! Claro, eso es lo que quieres Ostras, ostras, qué chulo esto ¡Ay, que me caigo, que me caigo! ¡Ay, me mata, me mata a Paco! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿dónde has ido? Le digo eso Me he matao, Paco Madre mía Pero, ¿dónde te has ido? Pues que me he tirado Es que esto es muy chungo, tío ¿Qué vas? ¿Dónde vas? Que me perdí el checkpoint, carajo Ah, déjalo ahí, déjalo No, sí, claro ¡Mira, no! ¡No! ¡Frena, frena, frena! ¡Colgao! ¡Aaah! ¡Que me voy al mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Te acabo de ver, tío Te acabo de ver a lo lejos tirarte, tío ¡Qué grande! Madre mía Espérate A ver, que no veo el punto Ah, que está aquí Mira, mira ¿Ves cómo había que bajar? Es que lo sabía Estas carreras impresionadas Espérate, espérate Que yo me motivo Aquí voy a fuego ¡No, pero ¿qué haces? ¡Aaah! ¡No, el pedrolo, pedrolo! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, que ya sé que voy en sentido contrario Al final es mejor ir despacito Y con buena letra Sí, 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 desde luego No como yo, que voy a toda mecha Pero tú sabes Pero tú sabes aquí los giros que hay Sí, sí, sí Pero es que esto mola ir a toda mecha Esto no es normal Sí, a toda mecha Tírate a toda mecha con No, no, sí, ya me tiro varias veces Bueno, ya te he visto, ya te he visto Mira, aquí le voy a dar un poquito más de caña ¡Momo! Bueno, bueno, espera Ahora te pillo, no te preocupes ¡Momo! 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 ¿Qué haces? No tendría que haberlo hecho Que aquí hay una valla, espérate Que te pillo Sí, esa es la valla que me he comido ¡Momo mola! ¡Oh! ¡No! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡No, tío, mierda! Reaparece, reaparece ¡No! La piedra no, tío Reaparezco, tío, porque... Me estoy comiendo toda la misma piedra ¡Qué mierda! ¡No, tío, otra vez! ¡Joder! Te acabo de ver ¿Estaba rica o qué? Sí, sí, vamos La pada con peluán ¡Qué lico! ¿Qué lico? ¡Qué lico! Ah, que estás aquí Vale, espérate, espérate Sí, sí, estoy Pero no me vas a pillar No me vas a pillar No me pilla No, que va Mira, mira, mira Cuidado con la valla Cuidado con la valla ¡Cuidado con la valla! ¡Quidado con la valla! Esa escoria ahí Por el terraplén Madre mía, chaval ¡Que me parto, por favor! Es que eran sucias en realidad La carrera, ¿no? Sí, sí, es sucia A ver, joder Madre mía, espérate ¡Ay! Me desatasco Madre mía Pero otra vez a subir El árbol, el árbol El árbol La carrera está chulísima No me digas que no, leí vos Sí, sí Está muy guay O sea, mira qué parajes Por favor A ver, mira, mira Ahora voy a... A todo trapo A todo trapo A todo trapo Espérate, espérate Ya voy ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Uy, madre mía! Lo que ha faltado Vale, ya estoy Ya estoy Mira, mira, mira Pero tú, ¿dónde estás? ¿Estás primero? ¿Dónde? Ah, no, no Vas detrás de mí ¿Qué cojones? Es que a mí siempre por detrás Siempre me gusta más Ya, ya ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! ¿Dónde has ido? Mierda, yo me salto a Chepoy por eso Madre mía, tío Madre mía Espera, cuida con las rocas Madre mía ¿Y dónde se acaba esto? No te preocupes Que si hay una roca Me la como yo Ah, la casa Cómete la casa Joder, Lady Boss ¿Qué pasa? Un poco grande, ¿no? ¿Quieres que muera o qué? No, no Ay, ay, ay Uy, Dios mío Espera, que voy Hay un puente aquí ¡No! ¡Buena, Lady Boss! ¿Dónde está el puente aquí? ¡Uy, tío! ¡No, no, no! ¡Vaya entrada que acabo de hacer! ¡Lol! ¡No! ¡La roca, la roca, la roca! ¡Te pillo, te pillo! Mira, 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 mira Te creo, te creo ¡Ey! ¿Y ese rebufo que has pillado ahí? ¿Qué rebufo? Del coche Del que ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Qué pedazo de cabrónido, chaval! ¡En la puta meta va y me tira! ¡Qué cabrónido! ¡No! ¿La revancha ha molado o no ha molado? Esta, me la has ganado a pulso, eh Me la has ganado ¿Ha molado o no ha molado? Sí, sí, ha molado ¡Toma! Ha sido una revancha a la altura Ha estado digna A ver, a ver ¿Qué vas a salir ahí? Sacándote un moco ¿Qué haces? ¿Te sacas un moco o no? No, no, no Estoy haciendo... ¡Pero qué haces, tío! Pareces Carlton Carlton, eh ¿Qué has agido? ¡No! Gracias por ver el video.